Se ha creado una red de desarrollo rural sostenible del territorio Sierra Espuña, que es nuevo y es uno para poder focalizarlo muchísimo más en Alhama y tener muchísimas más ventajas. Son nueve talleres, la estrategia tiene que estar preparada sobre septiembre aproximadamente, entonces vamos con el tiempo un poco limitado. Hoy se hace el segundo taller aquí en Alhama, mañana tenemos otro en Totana, son un total de nueve y Kiko sabe muchísimo más. La idea es durante esta segunda quincena de julio realizar toda esta gira por el territorio, todos estos talleres para intentar llegar a la gente. Hay muchas maneras de participar a través de los talleres que vamos a tener presenciales con la gente, luego tenemos una web que está albergada en territorioseraespuna.com donde hay vídeos explicativos del proceso, hay una encuesta online, está todo el material que vamos a tratar en los talleres y a través de esa participación queremos extraer un poco el diagnóstico, las necesidades que la gente ve que tiene el territorio y a partir de ahí hacer una propuesta de actuaciones que ya formará la estructura de lo que será la estrategia de desarrollo local participativo que, como dice el concejal, se presentará a la comunidad autónoma y si es valorada tendremos que ejecutarla hasta 2025 y estará financiada con fondos líderes, con fondos de desarrollo rural. Bueno, pues hoy el taller tiene dos partes, una primera parte donde vamos a ver cuáles son las características que tiene el territorio para detectar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y ya a raíz de todas esas cosas que vayan saliendo, en la segunda parte iremos proponiendo cuáles son actuaciones que vayan a corregir esas necesidades que tiene el territorio. Entonces, pues bueno, con diferentes dinámicas, contamos con gente que nos va a apoyar para trabajarlo con la gente y luego en el Berro lo que estamos haciendo en Las Pedanías es una cosa más informal, de quedar con los vecinos y pues a través de un paseo y de conversaciones más informales pues ir extrayendo también lo mismo, las necesidades que ven que tienen las zonas rurales y cómo pueden o qué proponen para corregirlas. Sí, bueno, ya sabéis que el ECO ya es un festival consolidado y este año pues otra vez tenemos la cita, como siempre el último fin de semana de agosto y los dos primeros de septiembre. Este año se inaugura en Librilla, el primer fin de semana es en Librilla y en Alhama. En Librilla será el viernes la inauguración y el sábado el concierto en Alhama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!